¿Qué es un profesionista que tiene gran capacidad y está llamado seguramente a hacer trabajos profesionales, personales, con lo cual va a requerir su vida profesional y personal, pero siguiendo ayudando al presidente municipal y a la presidencia municipal en Dereza con algunas situaciones profesionales y personales? ¿Cuál será tu profesor y estará? Por supuesto que estará trabajando aquí, no de tiempo completo, de 24 horas, es mi responsabilidad. Y de mi secretario estará un trabajador normal de 8 y media a 3 y media, 4 y media, 4 y media, 4 y media. Están trabajando en un lugar, una asignación de esquina y sus padres estarán totalmente libres, pero estarán trabajando.